... Vamos a revisar ahora lo que son las preguntas de infectología, que es lo que más viene en el examen. Tienen ahí las preguntas de Enam. Miren las preguntas de Enam. Miren cómo ha cambiado. El año 2003, 26 preguntas. Y el año 2011, 12 preguntas. Sin embargo, infectología es la especialidad donde más vienen preguntas. Ha ido variando, ha tenido sus altibajos. ¿Y por qué ha disminuido? Porque han incrementado las preguntas de hematología y de endocrinología. Se le han quitado preguntas a infectología, pero aún así, en la especialidad donde vienen más preguntas es infectología. En segundo lugar, ya por porcentaje histórico es cardio, neumo y gastro. Pero en primer lugar está infectología. 122 preguntas desde 2003 hasta la fecha. ¿Qué es lo que más preguntan? Miren los tres temas más frecuentes. Parasitosis intestinal, infecciones bacterianas y enfermedades metaxénicas. Siempre el cajón. Ahí está paludismo. Ahí viene dengue y también enfermedad de chagas. Luego, están en el plano intermedio, ITS. A mí me, tengo la sospecha de que este año van a venir varias de ITS. MEC, ITU, antibióticos. También siempre están los antibióticos. Y ya, aunque no pareciera, pero las preguntas de brucelosis y de filetifoidea son las menos. Y luego están ya una pregunta suelta de determinados temas. En el salud, ¿cuál es la diferencia en el salud? En el salud se ha incrementado el número de preguntas de infectología. De repente, siguiendo la tendencia de ENAM. Solamente hubo un pico el año 2005 de 13 preguntas. El año pasado vinieron 10 preguntas. Y vean cómo ha ido subiendo. Pero, desde el año 2008, 5, 6, 7, 10. Seguramente este año vendrá igual número de preguntas. ¿Qué es lo que más preguntan en salud? Los tres temas más frecuentes de salud son las infecciones bacterianas. Que estaban en segundo lugar en ENAM. Metaxénica, que era el tercer lugar en ENAM, es segundo lugar de salud. Y los antibióticos, que estaban en un porcentaje intermedio, acá están entre los tres primeros. Luego viene ITU y ITS. Parasitosis intestinales, vean la diferencia entre ENAM y salud. No preguntan mucho sobre parásitos intestinales. Infección por VIH, apenas tres preguntas y luego ya una pregunta de temas diversos. Vamos a empezar entonces con infecciones bacterianas. Empezamos con la primera pregunta de ENAM. Veamos la pregunta. ¿La causa más común de diarrea del viajero es? Entonces, vamos a analizar. La causa más común de diarrea del viajero. Luego vamos a ver qué es diarrea del viajero. Pero ya nos imaginamos, tenemos una idea de lo que es diarrea del viajero. Entonces sabemos que la causa más frecuente es bacteriana. Entonces vamos a tener acá la B, la D y la E. Tres posibilidades. Porque la causa más común de diarrea del viajero es bacteriana. Que va de un 60 a un 85%. Tienen Chigela, Flexneri, E. coli y Vibrio, Colera. Sabemos que Vibrio y Colera están más rezagados. Entonces quedan dos posibilidades. Que sea Chigela, Flexneri o E. coli, Escherichia coli. De las dos, ¿cuál produce diarrea inflamatoria? Chigela, Flexneri. Y cuál es la forma clínica más frecuente de la diarrea del viajero? Es la diarrea no inflamatoria. Diarrea aguda no inflamatoria. Entonces de ahí yo puedo deducir que de estas tres bacterias se trata de E. coli. Puede también ser causa de diarrea del viajero parásitos. Pero eso ya en las formas crónicas. Y ahí tenemos a Giardia y Entamoeba histolítica. Estos dos protozoarios. No se olviden. La causa más frecuente de diarrea del viajero es bacteriana. E. coli a la cabeza. En segundo lugar están los parásitos. Giardia, Entamoeba histolítica. Y en tercer lugar, los parásitos un 10% y los virus un 5%. Entonces vamos a revisar. La respuesta es simple. Pero aprovechemos para revisar lo que es diarrea del viajero. Aquí tienen el criterio de diarrea del viajero. Cuatro o más deposiciones en el transcurso de 24 horas. O tres o más deposiciones en un periodo de 8 horas. Los síntomas. Es fácil recordarlos. Acá estaban los síntomas que van acompañando la diarrea. Entonces vamos a ver. Si es una diarrea infecciosa, ¿qué estará acompañando a esta diarrea del viajero? Primero, dolor abdominal. Porque nosotros decimos que cuando hacemos el enfoque diagnóstico de diarrea aguda, ¿cuándo es que planteo que es infecciosa? Cuando hay dolor abdominal. Después, náuseas, vómitos, calambres, abdominales, que más fiebre, y también podría haber, aunque es un menos porcentaje, la presencia de sangre, moco, o sea de una diarrea inflamatoria, que no es la forma clínica más común. Entonces ya tenemos. Ahora, esto, si me preguntan si esto es un consenso para que sea un criterio de diarrea del viajero, no es un consenso, pero sí es lo que más se utiliza como definición. Cuatro o más deposiciones en 24 horas y tres o más deposiciones en 8 horas. Y por supuesto que cuando se consumen los alimentos en lugares sospechosos, en puestos ambulantes, o en algunos restaurantes, por ejemplo, no sé si han ido alguna vez al restaurante Las Tres Ruedas. ¿Alguien ha ido al restaurante Las Tres Ruedas? Bueno, el otro día vinieron unos extranjeros y el doctor Montalvo los invitó al restaurante Las Tres Ruedas y pescaron a diarrea del viajero. ¿Alguien ha ido? Este es el restaurante Las Tres Ruedas. Este es un caso sonado que ocurrió hace poco tiempo. Se reunieron estudiantes de arquitectura de diferentes países. Perú era el anfitrión. Se reunieron en Urubamba y se alojaron en tipo camping en un estadio, el estadio Urubamba. Como había malas condiciones higiénicas en los baños, hubo una intoxicación masiva. ¿Qué hicieron? Diarrea del viajero. ¿Cuál fue el resultado de los cultivos? De la serología, salmonellosis y amebiasis. Entonces vean, amebiasis también, a pesar que es un protozoario, un parásito, también puede ser responsable de diarrea del viajero en formas agudas. Respecto a la etiología, tienen, la causa más frecuente son las bacterias de 60-85%. Sigue, los parásitos 10% y los virus 5%. Vean las causas. Estas son todas las bacterias que pueden producir diarrea del viajero. E. coli puede producir formas no inflamatorias y también inflamatorias. En cambio, las que siguen, salmonella, chiguela, campylobacter y virus parahemolíticos, son causas de diarrea inflamatoria. Ahí tienen los porcentajes. Entonces, si les preguntan cuál es la causa dentro del grupo de las bacterias más frecuente de diarrea del viajero, porque es fácil que le digan cuál es la primera causa, va a ser el coli. Pero la segunda bacteria es salmonella, como hemos visto en el caso anterior de la intoxicación de los estudiantes. Luego viene chiguela. ¿Qué podemos decir sobre el campylobacter y ayuni en pediatría? ¿Qué es la causa más frecuente de diarrea inflamatoria en los niños? Y si le preguntan en pediatría cuál es el tratamiento para campylobacter y ayuni, ¿cuál sería la respuesta? Que le van a indicar macrólidos. Pero entonces, de acá subrayamos E. coli, un 60%. ¿Cuántos tipos de E. coli conocemos? Estos dos tipos de E. coli son los responsables de la diarrea del viajero. Estos dos tipos de E. coli van a producir diarrea no inflamatoria. El E. coli entero toxigénico, que es la causa más frecuente. Incluso se podría decir que en nuestro medio, sin necesidad de que sea diarrea del viajero, E. coli entero toxigénico es la causa más frecuente de diarrea infecciosa en los adultos. Y luego viene E. coli entero agregativo. ¿Qué otras formas, otros tipos de E. coli nos faltan? El entero patógeno, el entero invasivo y el entero hemorrágico son causas ya menos frecuentes de la diarrea del viajero. Parásitos, tenemos a la cabeza los protozoarios diarrea alamblia y entamoeba histolítica. También estos dos parásitos son la causa más frecuente de diarrea crónica en nuestro medio. El resto de parásitos están más asociados a condiciones de inmunosupresión. Cristosporidium, ciclospora, isospora, etc. Más en pacientes inmunosuprimidos. Es por eso que después nos vamos a preguntar si es que un paciente que es inmunosuprimido debe viajar a una zona determinada, si es que debe recibir profilaxis o no. Esa pregunta va a quedar en este momento flotando. Virus, el rotavirus, que es el virus más frecuente en el caso de los niños de los países en vías de desarrollo, la causa más frecuente de diarrea, es el rotavirus. Acá también. Y el normal es la causa, el virus más frecuente en los adultos. Sin embargo, eso es lo que nosotros conocemos. Si les preguntaran, a ver, pregunta de examen. La diarrea del viajero, en el caso de la etiología menos frecuente es viral, ¿correcto? La etiología menos frecuente de diarrea del viajero es viral. Pero les preguntan, ¿esta etiología es más frecuente en los países industrializados o desarrollados o en los países en vías de desarrollo? ¿Qué responderían? En los países desarrollados. Ahí va a predominar la causa viral. Esto de acá que lo vimos en algún momento es para revisar también las características al vuelo de las enterobacterias. Miren, E. coli es lactosa positivo, va a formar gas. ¿Cómo es que forma gas? Porque va a fermentar la glucosa. Es por eso que se conoce como un anaerobio facultativo. Eso puede ser pregunta de examen. E. coli es uno de los anaerobios facultativos porque produce gas. ¿Y por qué produce gas? Porque fermenta glucosa. Es móvil y es catalasa positivo. Acá hay un dibujito para poder recordar todas estas características de E. coli. Es lactosa positivo, por eso se ha dibujado una ubre. Forma gas, hay mal olor. Es móvil porque está recubierto de fimbrias y pilis. Y es catalasa positivo. ¿Cuál es la bacteria que no tiene ninguna de esas características? Es chiguela. Chiguela es lactosa negativo, no forma gas, es inmóvil y catalasa negativo. ¿Cuál es la otra bacteria que tiene todas las características? Es enterobacter. Todas las características. En el caso de clepsiela solamente las dos primeras, lactosa positiva y forma gas. Salmonella, también es un anaerobio facultativo y es móvil. Proteus es anaerobio facultativo. Y pseudomonas no forma gas, pseudomonas es lactosa negativa. Es móvil y es catalasa positiva. Vamos ahora a lo que es el tratamiento. Tratamiento de primera elección. Pero antes tenemos que preguntarnos. ¿Todos los pacientes con diarrea del viajero deben recibir tratamiento? La respuesta es no. Entonces hay que buscar criterios. ¿Cuándo dar tratamiento? Y acá está. Si es que tiene fiebre. ¿Por qué? Porque las diarreas toxigénicas generalmente no producen fiebre. Entonces si tiene fiebre, me está indicando que debe recibir antibióticos. O hay compromiso del estado general de que el paciente cae en cama. O está deshidratado. O la diarrea es con sangre. Esa es la primera condición para dar tratamiento. Luego, si el paciente es de alto riesgo. ¿Qué significa un paciente de alto riesgo? Que tiene las defensas venidas a menos, mayor de 60 años. O que tiene una enfermedad sistémica de fondo. O está en un estado de inmunosupresión. ¿Cuál es el... Esta puede ser otra pregunta de examen. ¿Cuál es el antibiótico de elección para la diarrea del viajero? Es la fluorquinolona. Acá nos vamos a poner de acuerdo. Porque si vemos, abrimos cualquier texto, cualquier texto, vamos a ver que la dosis de ciprofloxacino es 500 mg vía oral cada 12 horas. ¿Verdad? Por 3 días, por lo menos. Sin embargo, yo he encontrado esto. O sea, ¿cuál es mi referencia? Es el Sanford. Sanford del 2011. Le dan aquí, indica una dosis de 750 mg vía oral por día. Por 3 días. Sin embargo, habrá que tomar como equivalentes. Yo puedo tomar como equivalentes, o doy ciprofloxacino de 500 cada 12, o doy ciprofloxacino, dosis única de 750 mg. Cualquiera de las formas valen. Esta de acá también es una buena alternativa del grupo de las rifamicinas, la rifaxamina. 200 mg vía oral, 3 veces por día, por 3 días. ¿Cuál es el antiharréico que está indicado en este caso? Es la loperamida. Vamos a otra pregunta. Es sobre fisiopatología de diarrea aguda. La endotoxina que estimula la adenilciclasa. ¿Se acuerdan? La adenilciclasa que va a ser un intermediario para el incremento de la secreción a nivel de las enterocitos. La endotoxina que estimula la adenilciclasa para producir una gran secreción de líquidos a través de la mucosa intestinal es producida por. Entonces vamos a analizar, vamos a analizar la pregunta. Me están preguntando acá sobre la causa, primero, primero tengo que saber la causa de una diarrea aguda secretora. Por acá hay una gran secreción de líquidos. Entonces estamos hablando de una diarrea aguda secretora. Entonces, partiendo de eso yo voy a ver todas las alternativas. ¿Cuál es la causa de diarrea aguda secretora? En tamaño histolítica va a producir una diarrea inflamatoria, sobre todo crónica. Valantidium coli, ese protosuario, también diarrea inflamatoria. Vibron cólera es una diarrea secretora, es la más secretora dentro del grupo de las bacterias. Entonces, chiguerra es inflamatoria y salmonella tifi, inflamatoria. Entonces de esa manera yo estoy deduciendo cuál es la respuesta. Y no hay competencia. Todos los demás microorganismos son causantes de diarrea inflamatoria. El único es Vibron cólera, que es una diarrea secretora. Si ustedes hubieran hecho esta pregunta y quisieran poner en apuros al alumno, hubieran puesto acá otra alternativa como causa de diarrea secretora. ¿Qué hubieran puesto? ¿Qué hubieran puesto? E. coli enterotoxigénico. ¿Qué más hubieran puesto? Estafilococo aureus. ¿Qué más? Estafilococo aureus, vacilococo aureus y clostridium perfingis. Sin embargo, solamente está Vibron cólera. Entonces revisemos. Esa es la respuesta. Vibron cólera. Tiene acá dos tipos de toxinas. Unas llamadas termolábiles y otras termoestables. Las que van a actuar y van a estimular directamente sobre la denilciclasa son las termolábiles. Que hay de dos tipos. A1 y A2. Entonces si les preguntan. ¿Cuál de las enzimas termolábiles estimulan directamente la denilciclasa del enterocito? La respuesta es A1. A1 va, ingresa y va a estimular directamente la denilciclasa. En cambio, las tipo B, porque también hay de tipo B, van a estimular a través del gangliócido GM1. Simplemente esta diapositiva es para ver lo siguiente. Que hay dos tipos de toxinas que va a producir el Vibron cólera. Termolábiles y termoestables. Las termoestables no van a estimular el AMP cíclico. Sino el guanil, a nivel del guanil ciclasa. En cambio, las termolábiles estimulan la denilciclasa y de ahí el AMP cíclico que va a producir un incremento de la secreción de agua y de sodio. Hay tres tipos de toxinas termolábiles. A1, A2 y B. La A1 es la que estimula directamente la denilciclasa. Y las B son las que van a estimular a través de su unión con el gangliócido GM1. Nada más esta diapositiva. Vamos a otro tema. Bueno, ya estoy poniendo el diagnóstico acá arriba. Pero es para revisar cómo hago el diagnóstico. Es bueno hacer un diagnóstico diferencial en este caso. Paciente adolescente. Es un adolescente de 15 años de edad. Acude por presentar herida en la mano derecha. Y al parecer un ganglio satélite, una adenomegalia axilar. Se supone que debe ser en la región axilar derecha. Y además fiebre que se está prolongando. Fiebre de 7 días de duración. De las siguientes el diagnóstico más probable es. Vamos a ver de las que menos pueden ser hasta llegar a la respuesta correcta. Si nosotros, pero primero nos ordenamos creo. Yo creo que hay que acostumbrarse primero a hacer el planteamiento diagnóstico y después ya ver los distractores. No al revés, que es un recurso que a veces podemos utilizar. Pero hagámoslo de esta forma. Estoy viendo un paciente que tiene adenomegalia axilar. Seguramente dolorosa. Adenomegalia axilar dolorosa del lado derecho. Y además encuentro que tiene una herida en la mano derecha. Y además tiene fiebre y se está prolongando por 7 días. Y es un paciente, o es un niño o es un joven. Entonces, ¿qué plantearían en primera instancia? Plantearían la enfermedad por arañazo de gato. Bueno, acá nos está ayudando la alternativa. Luego vamos a ver por qué. La enfermedad del arañazo de gato se produce por la bacteria. ¿Cuál es la bacteria? Bartonella, Genselae. Puede ser por... No necesariamente debe haber un arañazo. Puede ser por... A través de las pulgas del gato o a través de las secreciones. También puede ingresar la bacteria por la conjuntiva vulvar. ¿Cuándo es que yo sospecho en la enfermedad por arañazo de gato? Cuando yo encuentro un compromiso axilar generalmente único. Un ganglio inflamado doloroso. Y en el mismo trayecto, en la misma extremidad, encuentro una lesión que viene a ser la lesión de inoculación. No siempre va a estar presente esta herida. Se da en la mitad de los casos. Pero la endomegalia siempre va a estar presente casi en el 80, 85% de casos, va a estar presente la endomegalia axilar. Y luego hay que ver el antecedente de la exposición, el contacto con los animales como el gato. En cuanto a las distractoras, ¿qué cuadro clínico va a producir el virus Epstein-Barr? Va a producir un síndrome mononuclósico. Ya hemos conversado varias veces. ¿Qué consiste el síndrome mononuclósico? Consiste en una aparente faringitis. Tiene faringitis. ¿Qué más tiene? Adenomegalia cervical dolorosa. ¿Qué más tiene? Hepato-esplenomegalia. Y en el hemograma encuentro linfocitos atípicos. ¿Cómo se llaman? Atípicos, ¿no? Más del 30%. Este no es el cuadro porque es solamente la endomegalia axilar única. Entonces acá vamos a descartar así, de plano, de las alternativas, ¿cuáles son causas de síndrome mononuclósico? Epstein-Barr. Toxoplasmosis. ¿También puede producir un síndrome mononuclósico? Claro, es una causa de síndrome mononuclósico. Y en este caso hay exposición también a animales como los gatos. Linfoma. ¿Quién se acuerda? Cuando nosotros sospechamos el linfoma, hay tres características clínicas que nos permiten plantear la posibilidad diagnóstica del linfoma. ¿Quién se acuerda? Son tres criterios para plantear la posibilidad del linfoma. Primero. Fiebre. Inexplicable. Muy bien. Segundo. Adenomegalia. Y tercero, pérdida de peso. Inexplicable. No hay nada. Solamente la anomegalia. Porque el linfoma es un síndrome linfoproliferativo. No solamente vamos a encontrar adenomegalia axilar, sino en diferentes lugares. Enfermedad por micoplasma. Ya hemos visto esto en neumología. La anemonía por micoplasma. Micoplasma pneumoniae. Supongo que es el pneumoniae. Que es la causa más frecuente de las anemonías atípicas que se dan en jóvenes. Y aprovechemos para revisar acá. Micoplasma, la enfermedad, o produce una enfermedad de la 5M. ¿Se acuerdan? La 5M. Primera M. Miringitis bulosa. La segunda M. Miocarditis. Corazón. La tercera M. Segunda neurona. Mialitis transversa. La cuarta M. La piel. Eritema multiforme. Y la quinta transmisión de madre a hijo. Pues no tiene nada que ver acá micoplasma. No hay competencia, como ven. Si hubieran puesto una enfermedad que produzca adenomegalia regional, podría ser competencia. Y de repente otra localización que hubieran puesto, por ejemplo, una enfermedad de Chagas aguda, ya sería diferente. Acá tengo un cuadrito para revisar las características de enfermedad por arañazo de gato. La etiología Bartonella-Genselae. El vector es el gato, pero también la pulga del gato. ¿Cómo es que se inicia? Es en el lugar donde se produce la inoculación, aparece una pápula o una pústula. Luego vamos a hacer una foto. Pero eso solamente se da en la mitad de los pacientes. Vamos a encontrar el punto de ingreso, el punto por donde ha ingresado la bacteria. Si ha ingresado a través de la conjuntiva vulvar, es posible hasta encontrar granulomas en la conjuntiva, lo cual es bastante terrible. La linfa adenomegalia tiene una frecuencia mayor de 80%, lleva la formación de granulomas. Si preguntan, este ganglio, ganglio satélite de la arañazo del gato, puede supurar, sí, pero poco frecuente, un 20% solamente, lleva la supuración. El diagnóstico, vean, la sensibilidad para el cultivo es bastante baja. ¿Cuál es la mejor prueba? La están viendo acá, en color rojo. Tres cruces, PCR, como para la mayor parte de enfermedades que vamos a ver, la PCR es un buen examen de tipo serológico. Luego en la anatomía patológica, ¿qué voy a encontrar? Granulomas, granulomas con necrosis central. Eso es lo más importante para plantear. Pero acá está mejor porque acá tenemos los criterios diagnósticos. ¿Cuándo yo debo plantear que la enfermedad, la que estoy viendo, puede ser enfermedad por arañazo de gato? Primero, el paciente, ¿qué va a presentar? Adenomegalia regional dolorosa, un solo ganglio. Ahora, ustedes me preguntan, ¿cuál es el ganglio que se afecta con más frecuencia? Es el axilar, justo lo que están colocando en el enunciado. ¿Cuál sigue? Sigue el inguinal. Después, el femoral. En ese orden, es el compromiso de los ganglios. Además de esta denomegalia regional dolorosa, que yo espero que sea con más frecuencia en la región axilar, ¿qué más voy a buscar? Voy a buscar la lesión de inoculación. En este caso, vean, aquí se ha dado a nivel del dedo pulgar, que estoy viendo una zona flogótica, como si fuera una celulitis, una gran inflamación. Este mismo paciente debe tener anomegalia dolorosa y esta es la lesión de inoculación. Luego, viene la epidemiología. Averiguar sobre el contacto con gatos. Después, estudio de laboratorio negativo para otras causas de anelopatía. Por ejemplo, si yo sospechaba en una mononucleosis infecciosa, ¿cuál es el examen que tengo que documentar que es negativo? ¿Cuál? La prueba de Paul Bunel. Entonces, eso también significa, estos criterios de exclusión, significan criterios para plantear esta enfermedad por arañazo del gato. Demostrar que no está presente la otra enfermedad, que es negativo. Y luego, serología positiva para Bartonella. ¿Y cuál es la mejor prueba? Es la PCR. Hay complicaciones. En líneas generales, se podría decir que la enfermedad por arañazo del gato es una enfermedad severa o es una enfermedad leve, benigna. Se podría decir que es una enfermedad leve, benigna. Sin embargo, hay un 20-25% de pacientes que van a dar formas sistémicas. ¿Quiénes? Los pacientes que tienen inmunodepresión. Estamos hablando, pues, de adultos mayores, estamos hablando de diabéticos, de pacientes con cualquier enfermedad que le produzca inmunodepresión. ¿Cuáles son las complicaciones? A nivel del ojo, todo lo que están viendo aquí, neurorretinitis, retinitis, exudado macular. Neurológicas. Encefalitis, meningitis, mielitis, compromiso radicular, polineuropatía, parálisis del BEL, que es la parálisis periférica. O sea, manifestaciones pulmonares, neumonía y derrame pleural. Pero es bajísimo este compromiso dentro de un contexto de una forma sistémica de arañazo del gato. Puede también dar lugar a abscesos hepáticos y esplénicos. Ustedes ya saben cuándo se plantea el diagnóstico. Si regresamos, regresemos a la pregunta para hacer el planteamiento diagnóstico en base a ese enunciado. Si me dicen que el paciente tiene una herida en la mano y tiene un ganglio satélite, entre comillas. Entonces yo estoy tomando nota. Herida en la mano y ganglio satélite. ¿Cómo se hizo esa herida? Entonces puedo tomar nota que de repente puede ser mordedura, que ha sido mordido por algún animal o un simple arañazo de un gato. ¿En qué población se da con más frecuencia? ¿Qué grupo etario? Jóvenes. Niños y jóvenes. Se acompaña de fiebre prolongada. En este caso, en el enunciado que estamos viendo, es una forma localizada de arañazo del gato. Entonces tiene todo, están dando todos los elementos para poder plantear. Aún así, si no hubiéramos revisado esta enfermedad en esta reunión, yo por descarte podría llegar al diagnóstico. Simplemente como he hecho, descarto las causas de síndrome mononucleósico, que son toxoplasma, que es el Epstein-Barr, descarto el linfoma por los tres criterios que he mencionado, y micoplasma no tiene nada que ver. Entonces por descarte también hubiera podido llegar al diagnóstico. Sin embargo, si me hubieran preguntado cuál es el tratamiento, de repente, si no repaso, si no repaso el tratamiento, no voy a poder responder esta pregunta. ¿Cuál sería el tratamiento de enfermedad por arañazo del gato? ¿Qué antibióticos indicarían? ¿Macrólicos o tetraciclinas? ¿Cuál sería el otro? ¿Macrólicos o doxiciclinas? Acá ya es otro tipo de pregunta, con respecto a los siguientes patógenos, marcar el enunciado correcto. Esta es otra modalidad de preguntas. Vamos a ver uno por uno, hasta ver cuál es el que nos parece correcto. Vamos a seguir descartando. Aquí, para responder este tipo de preguntas, es necesario tener conocimiento variado. Neumococo es sensible a Norfloxacina. Neumococo es tetocococo anemoniae. Norfloxacina es una fluorquinolona de segunda generación o de primera? De segunda generación. Y cubre, básicamente, gran negativos. No cubre neumococo. Sin embargo, si yo les preguntara, ¿cuál es la fluorquinolona que cubre muy bien neumococo? Es la que está indicada en neumonía adquirida en la comunidad. ¿Cuál es? Leofloxacino. ¿De tercera generación? ¿O moxifloxacino de cuarta generación? Entonces, esta respuesta es falsa. La segunda. El enterococo compromete un tercio o... Es causa, mejor dicho. Enterococo es la causa de la tercera, de un tercio o el 30% de las infecciones nosocomiales. Acá tenemos, ¿tampoco deberíamos preguntarnos? Enterococo tiene una causa, es causante de infecciones un porcentaje mayor. Ya, por encima del 40% enterococo va a producir infecciones nosocomiales. Ahora, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. Enterococo. Hablemos un poquito de enterococo. Enterococo es un estretococo, ¿verdad? Ya. Es un estretococo. Si lo vemos en el agar sangre, será alfa hemolítico, beta hemolítico o gang hemolítico. Eso podría ser una pregunta de ciencias básicas. Alfa, alfa como el nemococo. Beta como... No, alfa, el nemococo es... Sí, pues, alfa, ¿no? Beta como el piógenes. O gangma. Enterococo es un gangma, gangma hemolítico. ¿Qué quiere decir? Que en el agar sangre no hay ningún tipo de reacción. Listo, ya lo conocimos. Cándida es muy importante en diabéticos y nutrición para enterar. Esto es cierto. Cuando ustedes encuentran un examen de orina, por ejemplo, un cultivo, un diabético con cándida, tienen que sospechar que es por contaminación. La cándida no es precisamente el hongo que se asocia con infecciones de los diabéticos. Este filococo epidermides no muestra resistencia a meticilina. ¿Les parece verdadero eso? Por supuesto que sí. Estafilococo epidermidis, ¿qué tipo de infección va a producir? ¿Es un estafilococo coagulasa positivo o negativo? Es negativo. Porque el aureus es el positivo. ¿Cuál es el otro estafilococo coagulasa negativo? Es el estafilococo saprofíticos, que es la segunda causa de infección urinaria. El estafilococo epidermidis sí muestra resistencia a meticilina. En ese caso la alternativa es dar vancomicina. Y si no tenemos vancomicina, luego vamos a ver cuál es el mecanismo de acción del banco. Teicoplanina, como está explicando el doctor Montalvo. Entonces, acidectobacter es tremendamente hospitalario. Esa es la respuesta correcta. Algo sobre infección intrahospitalaria. Puede ser temprana o puede ser tardía. Si aparece en la primera semana, los primeros 7 días, desde el ingreso del paciente, se considera como infección intrahospitalaria temprana. Y si es después de los primeros 7 días, es tardía. Y es el dato acá, que las infecciones tardías son netamente hospitalarias y frecuentemente ocasionadas por microorganismos gran negativos no fermentadores. Las pseudomonas, el acinetobacter. Otra pregunta más respecto a infección intrahospitalaria, que también la han hecho. Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente de las infecciones intrahospitalarias? ¿Son las infecciones respiratorias o son las infecciones urinarias? ¿Qué marcarían? Urinarias. A veces estamos tentados a marcar respiratorias, pero ya está bien claro que son las unidades. Vamos a entrar a antibióticos. Acá hay unos términos que hay que tener en cuenta para poder hablar de antibióticos. ¿Qué es biodisponibilidad? Es el porcentaje del total del fármaco que llega a la circulación general. ¿Cuánto del fármaco llega a la circulación general? Eso es biodisponibilidad. La vida media. Es el tiempo que necesita el organismo para conseguir una concentración plasmática del 50%. Entonces, ya sabemos, por repasado, que es biodisponibilidad, cuánto de fármaco llega a la circulación general, y vida media, el tiempo que se necesita para que disminuya a la mitad su concentración plasmática. Concentración inhibitoria mínima y concentración bactericida mínima. Muchas veces hablamos del SIM, o hablamos del MIC en inglés, pero realmente no sabemos de qué se trata. ¿Qué es concentración inhibitoria mínima? Es la cantidad más baja de un antibiótico. ¿Para qué? Necesaria para inhibir el crecimiento de un inóculo estándar. ¿Cuánto equivale un inóculo estándar? A un número mayor o igual a 10 a las 5 unidades formadores de colonia. Esa es concentración inhibitoria mínima. ¿Elimina el parásito o no? Es como el espantapájaro, solamente lo ahuyenta. Pero no está eliminando, simplemente acá está inhibiendo su crecimiento. Por eso es concentración inhibitoria mínima. Se habla de un SIM50, se habla de un SIM90, dependiendo del porcentaje de la inhibición. En cambio, concentración bactericida mínima es la concentración más baja del antibiótico para eliminar el inóculo estándar en el 99.9%. En este caso, sí, ya hay eliminación. A veces cuando vemos en la publicidad que hablan de un jabón, que un jabón tiene una capacidad bactericida que elimina el 99.9%, es una información equivocada. Aquí estamos viendo esta trama. Esta trama es el péctido glicano. ¿Qué es el péctido glicano? Es la... Una malla, es una macromolécula que está presente en la pared de las bacterias. Sean gran positivos o sean gran negativos. Y está formado por una unidad de disacárida, el NAM y el NAJ. ¿Qué significa NAM? NAJ. NAM es el ácido N-acetil murámico y el NAJ es el ácido N-acetil glusámico. Esa es la unidad disacárida que está formando como especie de ladrillos el péctido glicano. Además, vamos a tener que esta secuencia, esta cadena, que se llama cadena glicano, se va a unir a un tetrapeptido, cuyos aminoácidos terminales, por un lado es la L-alanina y por otro lado es la D-alanina. Primero tenemos un péctido glicano lineal y luego ya se forma la trama, el entrecruzamiento de los tetrapeptidos. Vamos a ver un poquito más. ¿Cuáles son las fases para la formación del péctido glicano? Ya sabemos qué es el péctido glicano, es una macromolécula que está, forma parte de la pared de la bacteria. Si la bacteria es un gran positivo, ¿cómo será el glosor del péctido glicano? ¿Delgado o grueso? ¿Será? Si es un gran positivo, grueso. Y si es un gran negativo, delgado. Esa es la diferencia. Pero es el mismo péctido glicano. ¿Para qué sirve? La otra pregunta. ¿Para qué sirve el péctido glicano? Le da protección a la bacteria. ¿Qué hace? Evita que la bacteria muera por lisis osmótica. Esa es la gracia del péctido glicano. Le da rigidez y evita la muerte de la bacteria por lisis osmótica. Entonces, como un antibiótico que hibe cualquiera de estas fases, hay antibióticos determinados que van a hibe cualquiera de estas fases, pero el resultado es el mismo, que no se va a producir péctido glicano. Y al no producirse péctido glicano, ¿qué pasa con la bacteria? Muere por lisis osmótica. Vamos a ver, a identificar algunos antibióticos y cómo actúan en cada una de estas fases. Por ahí van a encontrar libros en que hablan de tres fases. Sin embargo, yo les sugiero que mejor no hablemos de tres fases, hablemos de nombres. Porque dice, ¿qué bloquea? La primera fase. No, ¿qué bloquea? La segunda fase. No, la tercera fase. No, hablemos de nombres mejor de las fases. Tiene la primera fase de la síntesis y los precursores. ¿Cuáles son los precursores? Los precursores son el NAM y el NAJ. Esa es la primera fase. La síntesis de esos disacarios. La segunda fase, el ensamblaje en la membrana. Cómo esto del NAM y el NAJ se van a ensamblar a otra estructura para dar lugar a este de acá, a este elemento, que se llama el tetrapeptido. Después, el transporte, el transporte se va a unir, este tetrapeptido, a un transportador de membrana y se va a exponer para ser fosforilado. Y la última fase es el ensamblaje, donde se da el intercruzamiento del péptido glicano. Hacia el vuelo, nosotros podemos identificar hacia el vuelo, sin entrar en detalle, ¿dónde actúan los beta-lactámicos? La palabra clave es ensamblaje. Van a evitar, van a inhibir el ensamblaje. Ahí actúan los beta-lactámicos. Penicilina, seafalosporina, monobactans y carvapenens. La otra pregunta, ¿dónde actúa la vancomicina? Podríamos pensar que la vancomicina actúa a nivel de ensamblaje, pero no, actúa a nivel de la transporte a la cara externa de la membrana. La vancomicina va a evitar la formación del péptido glicano lineal. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Qué hace la vancomicina? Evita la formación del péptido glicano lineal. Porque finalmente, ¿qué va a pasar con el péptido glicano? Se va a entrecruzar para formar la malla. Y para que se dé ese entrecruzamiento, ahí se necesita la acción de las transfeptidasas. Y los beta-lactámicos van a inhibir la acción de las transfeptidasas. Vamos a ver un poquito con más detalle. Primero, ¿en qué consiste la síntesis de precursores solubles en el citoplasma? Entonces, ahí se van a sintetizar los disacáridos. El NAM, el N-acetil murámico y el N-acetil glucosamina. Ahora, una vez que están presentes estos disacáridos, se van a unir al UDP. Ahorita vamos a ver el gráfico. Se unen al UDP y se activan al unirse el uridín-difosfato. Y se forma finalmente, en conclusión, aquí en esta etapa de síntesis que se va a formar el NAM-pentapéptido. Nada más recuerden, ¿qué se forma en la síntesis del péptido glicano? El NAM-pentapéptido. Sigamos. ¿Cómo se va a completar la formación de este NAM-pentapéptido? Además del NAM-pentapéptido, se van a unir otros aminoácidos, como la L-alanina, el D-glutámico y otros. Entonces, ahí se está formando ya, acá tenemos el UDP-NAM-pentapéptido. Después, va a ocurrir lo siguiente. A este NAM-pentapéptido se le va a unir este aminoácido. Primero, el L-alanina va a ser convertido en D-alanina por acción de esta enzima, enzima de raza en masa, formándose el pentapéptido. Vamos a ver qué antibiótico van a inhibir estos procesos. Entonces, tenemos la fosfomicina, primer antibiótico. ¿Qué va a inhibir la fosfomicina? La síntesis. La fosfomicina es muy parecida a esta enzima. Para que se produzca la unión, vean, entre el NAM, el NAJ y el NAM, se necesita la acción de esta enzima que se llama fosfoenolpiruvato. Pero la fosfomicina, vean, es muy parecida estructuralmente. Entonces, ocupa el lugar en el piruvato y no se da la unión. Entonces, ¿a qué nivel actúa la fosfomicina? Va a inhibir la síntesis del pecteo-bolicano. Simple. Revisemos un poquito de... Eso es justo lo que les decía. Revisemos un poquito de la fosfomicina. Cuando ustedes escuchan hablar de la fosfomicina, se acuerdan que es un antibiótico que se usa básicamente para infección urinaria. Infección urinaria baja, para cistitis aguda. Y se habla de una dosis única. Tres gramos como dosis única. Ahí tiene la dosis para niños. Es efectiva siempre y cuando sea una cistitis no complicada. Luego vamos a ver ya los criterios, vamos a repasar los criterios de cistitis no complicada. Acá está lo que hemos mencionado en la composición. Y acá está su espectro de acción. Incluye enterococo, estafilococo aureus, estafilococo epidermidis.